Volví, recién terminé de hacer el video de las sales de Epsom o sulfato de magnesio o sal inglesa, que es lo mismo Y vamos a terminar este videito rapidito, ustedes miren, observen lo que estoy mostrando Para las piedras en la vesícula, quería hacer rápido esto porque tengo sed y quiero jugo Recomiendan que antes de hacer ese tratamiento para sacar las piedras, tirar las piedras de la vesícula Recomiendan tomar, si no me equivoco, ustedes vean también muchos videos antes de hacer las cosas Dos vasos de jugo de manzana, no es cierto, ya sea preparado natural, no es cierto, con las manzanas O jugo comprado, no es cierto Bueno, yo tenía la duda, lo vamos a tapar un poquito Yo tenía la duda, digo yo, pero será realmente los que venden que son puros jugos o serán jugos con agua Entonces uno no sabe si lo va a hacer bien, si es que lo llega a hacer al tratamiento o no, no es cierto Y esta mañana fui al supermercado, lo vamos a poner con, con, ¿cómo se llama? Con marca y todo, niña Que si yo asiste en marca ni se conoce, pura fruta Pero miren lo que dice, 100% jugo exprimido O sea que acá no hay agua No, por las dudas, porque uno no sabe, a veces dicen cómo se hace manzana verde de la Patagonia Miren, y nada más, miren, hacen una aclaración buenísima y nada más O sea que no es agua, porque a veces uno dice, pero será, y si uno lo prepara con la manzana ¿Será con manzana, cómo es, con líquido quedará? Uno dice, ¿cómo es la cosa realmente? Porque a veces si lo va a hacer mal, todo un trastorno para hacerlo mal, más vale no hacerlo Entonces acá tenemos este, miren, y sale ciento y algo, bueno, 2019 Que digamos que es carito, pero no, pasable Aparte lo vas a tomar en varias veces, te sirve para varias veces Ya me tomé esta mañana un vaso de jugo y es riquísimo O sea, si vas a hacer el tratamiento ese o no lo vas a hacer Lo mismo sería bueno que uno tome jugo de manzanas para ablandar las piedras Y porque es rico, y porque es hora de cambiar la alimentación que uno tiene Para no tener piedras en la vesícula Estamos comiendo mal, están comiendo mal Entonces hay que cambiar, y miren que rico que es el cambio Vamos a tomar, que tengo una sed tremenda, por eso quería hacer rápido este video Pero yo les voy a mostrar, miren Un vaso dice, bueno, tome un vaso Igual, no sé si lo voy a hacer o lo voy a hacer, no sé Pero lo mismo durante 14 días, creo que decía Tomar jugo de manzana O si no, prepararlo Pero como yo tengo para preparar, pero no sé bien cómo es la cuestión Miren, esto está líquido, no sé si me va a salir líquido así Pero de cualquier manera yo me comía manzanas, eh Así que pueden comer manzanas y ustedes fíjense Cuántas tendría que tomar Miren, este jugo es riquísimo Riquísimo O sea que, a veces no hay mal que no venga, ¿no es cierto? Porque a veces uno está comiendo mal Y cuando empieza a comer, lo que tiene que comer O tomar, lo que tiene que tomar es riquísimo Yo voy a tomar un poco, no Porque estoy haciendo el video nomás, pero porque tengo sed Mmm, está riquísimo Miren Riquísimo Es riquísimo la verdad Nunca había visto esta cosa ¿Cómo se dice? Marca Nunca había visto esta marca, pero No tengo problema por esta vez No es ni conocida, no sé Pero, ah, aparte vi otra cosita, miren Por acá ¿A dónde fue que dice? Miren, miren lo que dice Buenísimo 100% jugo, cero chamullo Creo que dice, ah, o no Sí, cero chamullo Buenísimo O sea, cero mentira O yo estoy leyendo mal, porque soy media chicata también Cero por ciento de chamullo Buenísimo Buenísimo A mí se reen Y después acá ¿Qué dice? A ver, pero está tan chiquita la letra No, no leo nada Cosecha Bueno, después le hago otro videito en todo caso Porque no se ve bien Hay sol, pero acá no A ver, esto es lo que se ve Se ve arro bien Miren, dice Hecho con Diez manzanas Miren Fresca De la Patagonia O sea Que ya te está diciendo La cantidad de Manzanas que he ocupado Miren lo que dice Sin jugo concentrado Sin jugo concentrado Sin conservantes Buenísimo Porque eso también no No se puede tomar mucho O sea Tratar de no Tener conservantes Lo que uno come ¿No? Te dice el médico Sin saborizantes También Sin colorantes También Sin mentiras Buenísimo Estaba buenísimo Estaba buenísimo Yo tenía desconfianza Porque no la conozco A esta marca Por empezar Y aparte de la Patagonia Bueno Tengo mis motivos Que se yo Me daba miedo Una cosa Pero Si chamullaron Chamullaron bien No Pero está riquísimo El jugo La verdad que está rico Y si es verdad Todo lo que dice Son Deben ser confiables Me imagino Así que ya tienen Miren Dos vasos de esto Uno dice Vamos a ver Cuánto entra Después les cuento abajo Cuántos vasitos entran Quizás no es tan caro Si han dividido La cantidad de vasos No creo que sea tan caro Aparte son dos veces al día Por 14 días Bueno Pero también te gastas más plata Con la enfermedad Que con Que con tomar algo rico Que es lo que prefieren Ustedes Comer Tomar Y comer cosas ricas O comer cosas de siempre De siempre que te enfermas Y gastar plata en remedio Y gastar plata en En lo que sea En micro taxi Lo que sea En etcétera Ustedes saben Con las enfermedades ¿No? Bueno Así que ya tenemos Por este lado El juguito Ahora 6 minutos vamos Bueno Acá tiene que ser Pero bueno Es así la cosa Lamentablemente No se puede hacer rápido Es una cosa seria El tema de la vesícula Es muy dolorosa Las piedras Que se yo Bueno Yo les voy a mostrar Para que les quede La memoria visual Ananá 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 es buenísimo Ananá Una rodaja Le sacamos la partecita Esta de arriba Y vamos cortando Lo ponemos En un platito Boca abajo Lo ponemos en heladera Primero sacamos Una rodaja Una rodaja Con un cuchillo Que corte bien Sin cortarse Por supuesto Con cuidado Una buena rodaja Y se van comiendo Uno por día También a veces te dicen Que te comas más Pero para qué Porque no sabes Si no estás acostumbrado A comer algo Comelo de a poquito Como te dicen Generalmente te dicen Una rodaja No es cierto Y bueno Sale como 120 Una ananá Pero voy a dividirlo En las cantidades De rodajas Que tenés No es caro O sea Es una rodajita Por día Una rodaja linda Ahora Ojo Estos son Diversos Diversas cosas No es que vas a tener Que comer esto Más esto Más esto Más esto Más esto No Son En algunos videos Te vas a dar cuenta Que algunos te dicen Hacer el tratamiento De la ananá En otros te dicen Hacer el tratamiento De la De la manzana En otros te dicen Hacer el tratamiento Del limón O sea No es que todo Por supuesto Es bueno Que vayas incluyendo Un limoncito En una limonadita Podría ser Por ejemplo La comida En lugar de comer Un dulce Comprado Que son No tienen ni gusto La verdad Que quieren que les diga Uno caserito Mira este es de Damasco ¿Cuánto habrá sido Lo que compré? Ni me acuerdo Mira No me acuerdo Cuánto compré 100 gramos Que se yo lo que compré Miren Para mí me alcanza Ahora ¿Cuánto te recomiendan? Cuando vos estás Comiendo ciclo También te dicen No tanto dulce No tanto azúcar Entonces con una cucharita En la mañana En una rodajita O dos cucharitas Y no tanta azúcar En lo que vas a tomar Te podés conformar Y estar tranquila Satisfecha Con un desayuno bueno Y nutritivo Porque esto es fruta También ¿No es cierto? Le pongo Los damasquitos Le pongo los damasquitos Peladitos No peladitos Lavaditos Picaditos un poquito Sin el carocito Después le pones Los roces Con un poquito de azúcar Con un poco menos De la cantidad De los damascos Lo dejas un rato Que si hace calor Lo podés dejar En la heladera Y si está En temperatura normal Lo podés dejar afuera Que se vaya haciendo líquido Cuando está líquido Si ves que es muy poquito Lo que te salió líquido Le agregas un poquito De agua Un poquito nomás Lo revolves Para que tenga más líquido Y lo vas haciendo Y vos te vas fijando Cuando se hace Hasta que esté el punto Que vos lo pones A la mitad Y no se vuelve a unir El dulce Y si no Cuando tiene gusto A dulce Y si no Ya ves en alguno De mis videos Sale como hacer Un dulce Bueno Y con el limón Lo mismo Con el limón Lo mismo Me parece que vamos a cortar Y vamos a hacer otro videito más El limón también es bueno Después Manzana Ya lo dijimos Vamos a cortar un poquito Pues son nueve minutos Después me cuesta subirlo Los videos Vamos a cortar un poquito